El enemigo rompió primero. El enemigo rompió primero. El enemigo rompió primero. El enemigo rompió primero. ¡Está muerto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muévanse, soldados! ¿Quién es sola? ¡Ap worshijernos! No quedamos rastados. Que no caiga ni uno más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llevamos la ventaja sobre el enemigo! ¡Llevamos la ventaja! ¡Fremente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!